¡Festas culturas, hombres folclores primero! ¡Festas culturas! 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 Seré la eminencia de los probadores, seré la eminencia y de los probadores. Igual que el ramito, daré a la alta gloria, igual que el ramito, daré a la alta gloria, para que en la historia mi nombre esté escrito, solo necesito su apoyo, señores. Música Igual que el ramito, daré a la alta gloria, igual que el ramito, daré a la alta gloria, para que en la historia mi nombre esté escrito, solo necesito su apoyo, señores, que con mil amores. Música No te obligo a que me ames, pero cuando estés gastada como una flor congelada, ni me busques, ni me llames. No te obligo a que derrame perlas por el nombre mío, porque de hastío en hastío, cuando estés palideciendo, yo voy a morir ardiendo, y tú morirás de frío. Música No te obligo a que me tengas sin deseo de tenerme, si ya tú no quieres verme, por favor, no me detengas. No te obligo a que mantengas relaciones con mis brazos, porque cuando tus abrazos bajen al sepulturero, yo voy a morir entero. Tú morirás por pedazos, no te obligo a que me mires como a un cadáver distinto, cuando por el laberinto de tu desprecio me tires. No te obligo a que respires por mi muerte insospechada, porque cuando equivocada te vuelvas a ceniza y lodo, yo voy a morir con todo, y tú morirás sin nada. Música No voy a obligarte, no, si te atraen por otro imán, ya verás como te harán lo mismo que te hice yo. Pensarás en quien te dio madurez para pulirte, pero cuando suelas irte con quien me deje tu herida, entonces, teniendo vida, vas a tener que morirte. Música Óyeme, qué extraordinario, señores, la verdad que son unas décimas declamadas que están extraordinariamente poéticas. Pero él las declamó como si le hubiera abolido. A ver, María, y se metió en el papel, se metió en el papel. Bueno, señores, estoy aquí con Jesucito Rodríguez y estoy aquí con mi amigo y hermano Luis Paz Esquivel. Un placer. No me atrevo, no me atrevo a decir que estos dos hermanos son grandes repentistas de la patria cubana. Voy a decir aquí que para mí son unos de los mejores improvisadores y repentistas del mundo entero y yo creo que eso merece un fuerte aplauso. Gracias. La verdad del caso... Creo que estás exagerando un poco, pero gracias. La verdad del caso es que estamos bien contentos porque he visto durante esta semana del trovador que ustedes han tenido una gran aceptación del pueblo puertorriqueño. Cuando se dice Cuba está en la casa y la participación de ustedes es bien aceptada, ¿cómo se sienten con esa oportunidad? Como hermanos es que venimos de las mismas raíces, compartimos las mismas tradiciones, las mismas costumbres, las mismas maneras de ser. Y eso nos acerca mucho. Todo mezclado, como dijera Nicolás Guillén. A ver, María, qué lindo. Mira, hay un detalle bien interesante en la modalidad del repentismo de ustedes y es que cuando ustedes toman los cuatro pies forzados, ¿verdad? Que el público le da esos cuatro elementos y ustedes arrancan a improvisar, pero con la complejidad de virar de abajo hacia arriba a la décima con una retórica, un contenido extraordinario. Cuéntenme, ¿cuál es la magia? ¿Cuáles son las herramientas que ustedes utilizan para que eso suceda? Bueno, no sé, hay una sola herramienta, el riesgo, asumir el riesgo, asumir el peligro de que puedes equivocarte perfectamente. Y entender que equivocarte no significa para nada que una caída estrepitosa y nada menos. Sencillamente eres un ser humano, puedes equivocarte y cuando pierdes el miedo a equivocarte, lo haces mejor. Ah, fíjate qué herramienta interesante, ¿verdad? El no tener miedo a equivocarse, eso es una de las cosas que debemos utilizarlo hasta para el diario vivir, ¿verdad? No tener miedo a equivocarnos porque con la equivocación encontramos la herramienta para superarnos, ¿verdad que sí? Pero hay un detalle de ustedes, porque yo me he dedicado gran parte de mi vida a educar lo que son nuestros niños a través de la cultura, a través de la tradición. Y tengo un sinnúmero de estudiantes aquí en Puerto Rico que están enamorados de la tradición, del canto, de la décima, de la escritura y de la improvisación. Entonces, yo sé, específicamente Luis, tiene una responsabilidad bien grande allá en la patria cubana. Cuéntanos un poquito sobre los niños allá en Cuba. Bueno, allá es un proyecto que se viene desarrollando desde el año 2000 en que se crea el Centro Iberoamericano de la Décima Especie Improvisado. Y es el proyecto Insignia, sigue siendo el proyecto Insignia del CIPI, del Centro Iberoamericano de la Décima Especie Improvisado. Comenzó con un taller piloto impartido por Alexis Díaz Pimienta, que fue también el creador del proyecto y que a su vez lo dotó de una metodología y de una teoría de la improvisación a través de las cuales se preparan los profesores que imparten estos talleres en todas las provincias del país. Continúa siendo, como te decía, el proyecto piloto Insignia del CIPI y en estos momentos a lo largo del país tenemos alrededor de 90 talleres que son impartidos por alrededor de 100 profesores, la mayoría de ellos repentistas, porque los juegos, la manera en que se imparte el taller es lúdica, es creativa, es participativa y tiene mucho de improvisación. La mayoría son repentistas que son preparados por el mismo centro en esta metodología creada por Alexis Díaz Pimienta, teniendo como base el libro de teoría de la improvisación del propio Alexis Díaz Pimienta y entonces recogiendo en el entorno, en el territorio de ellos, los principales matices de la tradición para que no se pierda también esa variedad que dentro del país tenemos en el repentismo, en el punto cubano. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Bueno, ahí teníamos a Luis Paz Esquivel explicándonos un poco sobre la educación, la niñez allá en Cuba. Nos asombra y nos admira también el trabajo que están haciendo aquí en Puerto Rico. Claro. De Cimanía, estar en la Semana del Trovador y presenciar el Congreso de Niños con más de 200 niños de esa manera maravillosa con que hemos visto a ese pequeñín cantar aquí. Sí. Es algo fabuloso. Plausible la labor de Cimanía de Puerto Rico, así que gracias a Roberto y a Omar por todas esas oportunidades que se le brindan a la niñez. Ahora, para todos ustedes, vamos a ver qué nos traen desde allá, desde la tierra hermana Cuba, Luis Paz Esquivel y Jesucito Rodríguez. ¡Gracias! 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 Todos por ti sabemos cómo Puerto Rico canta y por qué Cristian levanta la herencia que agradecemos. ¡Gracias! 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 Porque la vida es cerquita y mide como 10 pies. Dice que es la novia suya, lo felicito es muy bella. Juan David tiene buen gusto, la del mal gusto sí es ella. No se lo creas señor, porque entiéndame paisano, hay una buena fusión por aquí con colombiano. Porque yo traigo el café y de mi mente no borro que una mezcla perfecta es café con el pitorro. Ay nos perdonan el fondo, pues se acabó el presupuesto y solo alcanzó la plata pa' Cristian y pa' Modesto. El día toca a Ricky Martin, a France, también a Raco Rosa, y ahora le tocó tocar esta trova tan hermosa. ¡Upa! Muchos nombres. Venga para acá Lisbeth, que en esta oportunidad, en medio de dos galanes, yo la pongo en la mitad. Al son del cuatro me dicen, del cuiro y de la guitarra, y el vestido que parece es un código de barras. ¡Epa! Hola Lisbeth, un saludo, ¿cómo estás? Excelente, mira qué buen marco, espectacular, con el maestro aquí, sabroso. ¡Banana! Ustedes se las trajeron ahí. Aquí tengo a Juan. Juan David. Juan David Caneca y el paisita. Sí, así. Para nosotros es un privilegio. Cuéntanos sobre la tradición de la trova allí en Colombia. Bueno, la trova en Colombia se hace diferente a la de Puerto Rico, son cuartetas, máximo se hacen ocho versos, y nace en las conversaciones de los campesinos, recolectores de café. Entonces, a alguno le tocaba en una era, es decir, en una parte del cultivo y a otro en otra. Entonces, para no aburrirse, pues se ponían a cantarse versos, y se iban recolectando, y surgieron después encuentros en las fondas, es decir, en las tiendas de los caminos, se acompañaban al son de un taurete, y en los bultos de papa encima, y ya, digamos, había mamadera de gallo, es decir, fregadera, gozadera, y luego surgieron los festivales, los concursos, donde improvisadamente, pues, había confrontaciones, siempre obviamente con mucho respeto y con el amor a la cultura y el folclor. Y también veo que ustedes utilizan, ¿verdad?, la jocosidad y todo, inventan toda una historia bien, ¿verdad?, graciosa también, como lo que acaban de hacer ahora mismo. Cuéntanos, este, sobre más detalles, ¿verdad?, y en qué se parece la truva de Puerto Rico con la de Colombia. Bueno, eso nos diferencia un poquito, por ejemplo, en la Semana del Trubador, podemos ver unos grandes poetas con sus décimas muy profundas, y lo de nosotros, según nuestra idiosincrasia, la alegría que caracteriza al colombiano es eso, la alegría es bajar a estar en contacto con el público, trobarle a ellos, preguntarle su nombre, entonces eso ha dado, ha tenido mucha aceptación con el público de todos los lugares del mundo donde vamos. Es un poquito más jocoso, menos profunda, pero a la gente le gusta, a la gente nos quiere, y lo parecido con Puerto Rico es el ritmo, porque tenemos todo sabor, tenemos sabrosura. Bueno, pues seguimos con más y seguimos disfrutando de esta fiesta cultural. ¿Tú quieres que le trobemos a algo, Lisbeth, para que veas que todo lo que hacemos es improvisado? Bueno, sí, algo, algo cantito, un cantito. Bueno, vamos, entonces... Maestro. ¡Oh, ya! Pero hay que bailar, hay que bailar. ¡Ajá, y lo que! ¡Eso! De Colombia con amor, esto que prende el ambiente, que la cámara me enfoque, oye al público presente, yo le trobo a estas señoras, porque es la linda experiencia, yo necesito una así, que me regale la herencia. Ahora que se bajó, a improvisarle a la dama, este público presente, son el alma del programa, gracias por sentarse ahí, por brindarnos tanto amor, porque es que gracias a ustedes, es que no muere el folclor. No le dedica el amor, para que sepa mi negro, ahora me los presentaron, y ella es la nuera y el suegro. Mira qué familia bella, seguro a usted se lo digo, porque es que estos son los nieves, son hermanos, son amigos. ¡Epa! Son hermanos, son amigos, y aquí entregamos el alma, los unos tocan allá, los otros tocan las palmas. ¡Qué familia tan hermosa, familia que se respeta, y qué bueno que vinieron con la trova y con sus nietas! ¡Opa! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! De las carretas y del candil, que las guitarras se entreveraban con el retumbo del tamboril. Cuando los hombres de piel morena corrían sus calles del norte al sol, con cicatrices de las cadenas de tristes horas de clavito, con cicatrices de las cadenas de tristes horas de clavito, y la guitarra de Pancho Luna le dio la luna que lo alumbró. Y la guitarra de Pancho Luna le dio la luna que lo alumbró. Mientras que canten los falladores, negro Gavino no morirás. Y la guitarra de Pancho Luna con su recuerdo vibrando está. Y la guitarra de Pancho Luna con su recuerdo vibrando está. Su piel de noche por fuera sombra, era por dentro la claridad. Aunque hoy la historia poco lo nombra, siempre cantaba la libertad. Aunque hoy la historia poco lo nombra, siempre cantaba la libertad. Cuando los pueblos lo consagraron, Gavino a Seiza, gran trovador, tuvo hasta un circo y se lo quemaron por idealista y por luchador. Tuvo hasta un circo y se lo quemaron por idealista y por luchador. Mientras que canten los falladores, negro Gavino no morirás. Y la guitarra de Pancho Luna con su recuerdo vibrando está. Y la guitarra de Pancho Luna con su recuerdo vibrando está. Y la guitarra de Pancho Luna con su recuerdo vibrando está. Y la guitarra de Pancho Luna con su recuerdo vibrando está. Prendido a mi corazón con toda su gente. Es un lujo venir con Emanuel Gaboto, joven payador de la tierra argentina. Vamos a hablar un poco de la tradición del canto de la payada, ¿verdad? Es enorme esa tradición porque viene el río La Plata, de los grandes payadores, del contrapunto. Así es. Hay una tradición arraigada como está la tradición de los trovadores aquí en Puerto Rico. Tal vez que compartimos los mismos sueños, las mismas alegrías, los mismos pesares también. Y entonces se dan tradiciones muy parecidas, con matices diferentes que lo que hacen es enriquecer a la trova en suma. Así que bueno, traemos este canto de los gauchos que así se denominan en el río La Plata los habitantes del campo. Qué bueno, yo creo que tú has estado en Puerto Rico más de 20 ocasiones, ¿no? 27 veces. 27 veces, ya casi puertorriqueño José Silvio, que ha estado en muchísimos proyectos anteriores que se comenzaron en la isla. Bueno, pues le pido entonces que sea un canto improvisado lo que despida esta tarde con Emanuel allá, que representa a tierra argentina. Le damos la bienvenida a Puerto Rico. Y de ellos también van a poder disfrutar este fin de semana en Ciales, en Caguas y en Atillo. Con ustedes los payadores José Silvio Curbelo y Emanuel Gaboto. Semana del trovador, en un verso sin ensayo, traigo un saludo uruguayo lleno de fraterno amor. Y de Modesto, en honor, porque ha cumplido su sueño, porque ha tenido su empeño. Modesto Nieves ahora es la bandera sonora del pueblo puertorriqueño. Esto es fiesta cultural, si Modesto Nieves vino, traje este abrazo argentino con un abrazo oriental. Al público en general, brindamos la serenata, si nuestra hermandad es grata, el límite nos separa, si nos lavamos la cara en el río de la Plata. En el Plata, en el Caribe, nuestros sueños bautizamos, a decimanía nombramos, porque ahora nos recibe. Y una invitación pervive, por Ciales habrá de ser, el viernes acontecer, bajo el sol, bajo la luna, allí en la gloriosa cuna del poeta Corredje. Y el sábado la poesía continúa con su viaje, porque llena el equipaje para andar en la lejanía. Gracias a decimanía se conforma un decimal, y aunque venga un temporal para bañarnos con agua, tenemos que irnos a Caguas a vivir el festival. Y el domingo, digo yo, eso es el fin de semana, y la tierra borincana se prepara como no, para un canto que llegó y levantó su emoción. Lo digo en esta ocasión, sin derecho, sin revés, iré a cantarte otra vez a Tillo del Corazón. En todo el fin de semana, cada uno tendrá su rol, lo mismo que tiene el sol, que sale cada mañana y se posa en la ventana, con su amarilla propuesta, cada uno lo manifiesta, para brindarnos más brillo, en Ciales, Caguas y Atillo, la décima está de fiesta. Y en toda la isla entera, en homenaje a su gente, sentimos que cordialmente nos abraza su bandera, cada música reitera los acentos de su suelo, y quieren llegar al cielo, en Puerto Rico lo noto, así lo piensa Gaboto y así lo piensa Curveno. Del cielo a tu corazón, del cielo a tu corazón no puede haber una legua, si grita, si gritas a yegua, yegua, San Pedro que es un patrón, ha de salir al portón corriendo todas sus trancas, para que tú y tus potrancas en alegre galopar, entren allí sin golpear, y trillen sus ceras blancas. Tú que cultivas el trigo en las haciendas chilenas, tú, el de las manos morenas de los pájaros amigo, tienes a Dios por testigo, y en el santo tribunal de la corte celestial puedes decir con orgullo, la hostia que es cuerpo tuyo, fue una espiga en mi trigal. Tú que en el pértigo vas, tú que en el pértigo vas como en su trono los reyes, tú que tienes de los bueyes la mansedumbre y la paz, cuando mueras llegarás por un camino sin cuella, al sitio en que las estrellas son como espigas de luces, y la carreta en que cruces irá cargada con ellas. Ve tú que a la luna blanca podrías echar el lazo, cuidado con el porrazo si ese novillo se arranca, llevas el tiento en el anca y estanta tu gallardía, que si encontraras un día al diablo en estos picachos, a las hinchas por los cachos, tu lazo lo amarraría. Hombres de ingenua canción, hombres de ingenua canción, varones de valle y sierra, que tenéis como la tierra generosa el corazón, y en la celestial mansión hay montes de azul color, y potreros de verdor y bueyes de lomo blando, van a seguir trabajando las haciendas del Señor. Que bonito, que bonito ha estado esto. Estoy aquí con mis amigos Leonel Sánchez, y con mi amigo y hermano Juan Carlos Bustamante, que nos llegan desde la tierra hermana Chile, que precisamente allá la improvisación que nosotros conocemos se le llama paya. ¿Verdad? Exactamente. Entonces nos estaban interpretando ahora un canto a lo poeta. ¿Cierto? A lo humano. Canto a lo humano, exacto, porque del canto a lo poeta se deriva el canto a lo humano y el canto a lo divino. Explíquenme un poco de eso. Exactamente. El canto a lo poeta, decimos nosotros, es un frondoso árbol que tiene dos ramas. Ajá. El canto a lo divino, que es lo religioso, lo sagrado, lo que tiene que ver con lo bíblico, y el canto a lo humano, que es lo del hombre, la travesura, el trabajo, la historia. Y dentro del canto a lo humano está la improvisación, que es la paya. Exacto. O sea que el canto a lo divino, entonces, es aprendido, ¿no? Aprendido. Asumo yo que tiene que ver con la lectura de la Biblia y todo. Y está reservado también para espacios propiamente tal, vale decir, iglesia, capilla, seno de familia. Ah, qué bueno. Sí, que está dividido en espacios. Exacto. Qué bueno. Fíjate, hay un detalle interesante que ahorita estábamos hablando, y es que allá las entonaciones varían de acuerdo al regionalismo, ¿no? Ajá. Porque si estamos en la región sur de Chile, entonces entramos a la milonga. Sí, efectivamente. Como te explicaba antes, la cordillera de los Andes comienza a morir, ¿no es cierto? La cordillera de los Andes es nuestro límite natural, nuestra frontera natural con el hermano pueblo de Argentina. Entonces, en la parte sur de Chile, llamada la Patagonia también, hay un ir y venir, hay un tránsito recíproco entre argentinos y chilenos, por lo tanto también se transitan las influencias. En el sur de Chile se toca al estilo, como lo hizo José Rubelo y Emanuel Gaboto, con milonga de Campera. Qué bueno, qué bueno. Fíjate, y estoy notando, Bustamante, que tienes en tus manos un instrumento bien peculiar. Si no me equivoco, ese es el guitarrón. Este instrumento tiene nombre y apellido, guitarrón chileno. ¡Ave María, qué bueno! Porque hay otros guitarrones, entonces este nombre y apellido. Y es consagrado exclusivamente al canto a lo poeta, al canto de la décima en nuestra zona central. Se cree que fue nacido en las manos de algún artesano que aprendió con los jesuitas cuando llegaron a la evangelización. Ahora, ¿por qué decimos que está consagrado al canto a lo poeta? Porque tiene cinco órdenes. En Chile el verso completo tiene cinco décimas. Entonces, los cinco órdenes son cada una de las décimas de un verso. Tiene cuatro cuerdas laterales, estos diablitos, que representan la cuarteta del verso. Nosotros hacemos los versos glosando una cuarteta. Los antiguos guitarrones tenían siempre ocho trastes, que son el octosílabo, y además tiene dos puñales acá, que representan el desafío que hay entre los poetas. Si ustedes pueden enfocarse, se ven los puñales. Todos los guitarrones, o la gran mayoría de ellos, tienen dos puñales. Además, el cantor, cuando es cantor a lo divino, le agrega, qué sé yo, una cruz, un espejo, lo personaliza. En este caso tiene una cruz de los pueblos indígenas, homenajeando también al pueblo mapuche en Chile. Oye, qué chévere. Bueno, pues, ¿qué ustedes opinan si entonces entrelazamos el guitarrón chileno y la guitarra para entonces adentrarnos a la paya? En el guitarrón, o sea, en la paya, siempre el guitarrón es un instrumento solista. Y cuando uno improvisa, también es solista. Cada uno toca y se acompaña solo. Bueno, pues, vamos entonces a la paya con Juan Carlos Bustamante y Leonel Sánchez. Adelante. Yo quería hacerle una propuesta. Sí, mejor. Sí, para mostrar algo que sea netamente chileno, porque ya el toquío, como se le llama ya al arpegio, el toquío a los poetas, ya lo hicimos mostrando las primeras décimas de nuestro insigne poeta Óscar Castro Zúñiga, de nuestra ciudad de Rancagua de Chile, que probablemente, se dice, habría sido el tercer premio Nobel de literatura si no hubiera fallecido tan joven. Queremos mostrarle algo que es más típico de Chile todavía, que es nuestra danza nacional. Ah, qué bien. La cueca. Vamos a cruzarnos los instrumentos, porque Juan Carlos es el músico titular aquí. Entonces, yo solamente voy a sujetar el guitarrón y, con el acompañamiento de la guitarra, vamos a improvisar una cueca. Adelante. Allá en Chile, todos los encuentros de payadores, o la mayoría de los encuentros de payadores, con cuecas improvisadas. Muy bien. Ya, pero para que se demuestre que esto va a ser improvisado, tú nos ayudas y nuestro público presente nos tiene que hacer una propuesta de un tema específico referente a qué les gustaría que improvisáramos una cueca. Nosotros tenemos una idea de, a raíz de todo lo que ha pasado acá. Sería interesante la semana del trovador. Ajá. Perfecto. Me parece. Vamos allá. En Chile, antes de empezar a cantar, comenzamos a animar con las palmas. Desde Chile, tierra austral, la cueca del payador. la cueca del payador, a la fiesta cultural, donde amamos el folclor, desde Chile, tierra austral. Hoy día en Puerto Rico, tierra muy buena, semanal trovador, es la novena, hoy día en Puerto Rico, que está muy buena. Es la novena, sí, con sus raíces, aquí es donde se unen siete países. Si soy buen trovador, amo el folclor, déjale las tradiciones también. La sirena se embarcó en un buque de madera, la sirena se embarcó en un buque de madera, como el viento le faltó. Como el viento le faltó, no pudo salir a tierra, a medio mar se quedó, cantando la petenera. Una niña encantadora en el altamar cantaba, una niña encantadora en el altamar cantaba, sus versos se encadenaba, sus versos se encadenaba, y decía con voz sonora, y decía con voz sonora, yo soy la diosa del agua. ¡Órale, maestro! ¡Síguele, síguele, síguele! ¡Síguele, sígueme! la sirena, que trabajo se ha pasado por amar a esa morena. ¡Qué tremendo! ¡Qué privilegio tener aquí a la representación mexicana! Y con nosotros tenemos, está con nosotros Aide Balderas, promotora cultural. ¡Bienvenida! ¡Ay, muchísimas gracias! Gracias a ustedes. Cuéntame sobre la tradición de México. Bueno, primero que nada, un saludo de corazón a todo el pueblo de Puerto Rico, porque ha mantenido su fortaleza en momentos de dificultad. Entonces, para nosotros, un abrazo para el pueblo boricua. Gracias, gracias. Y bueno, está aquí México, que es un país con un extenso territorio y con grandes tradiciones. Tenemos muchísimas músicas tradicionales y afortunadamente, bueno, viene la música de la Huasteca y venimos muy bien representados. Acabamos de escuchar La Petenera. La Petenera es la sirena. Y está aquí, pues, Hernán Andablo Melo, que tocó el violín. Un aplauso, por favor. ¡Eso, qué bien! ¡Eso, qué bien! En la jarana huasteca está Luis Sastre Rubio. ¡Guau! Y así por encima, ¿qué géneros musicales ustedes tienen dentro de la tradición? Bueno, en México es muy, muy vasto. Aquí la huasteca, su música particular es el son huasteco. Ahí se improvisan los versos, principalmente en quintilla. Y también está el huapango. El huapango ya son letras aprendidas. Como ves, bueno, a nosotros los mexicanos nos encanta bailar, nos encanta la fiesta, entonces siempre se está acompañando con baile el huapango. Imagínate una plaza con tres músicos y hasta dos mil personas bailando. Obviamente la amplificación del sonido es muy buena para que la gente baile, disfrute. Es toda la noche estar improvisándole a la gente y acompaña todos los momentos, digamos, importantes de un ser humano. Acompaña la música en momentos de duelo y hay un repertorio especial para eso, para acompañar los minuetes, para acompañar a los difuntos y también la fiesta, que ahorita básicamente traemos la música festiva. Y también hay una intensa vida ritual en la huasteca y también se baila en los rituales. Entonces, decía por ahí un promotor cultural del Consejo de Ancianos que a la hora de bailar es una manera de rezar con los pies. Entonces, queremos manifestar nosotros con el baile, pues, toda nuestra alegría. Mira, y el segundo tema, presenta el segundo tema que van a interpretar. El querreque, que es un pajarito carpintero y nos identifica el son huasteco por el querreque. Vamos a escucharlo. ¡Gracias! 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 se improvisa en cuarteta, quintilla se repite un verso y se convierte en, pues, quintilla, ¿no? Y seis versos, sextilla, en el cielito lindo se improvisa en seguidilla. Y actualmente hay trovadores que hacen décima, pero lo hacen en el fandanguito y la recitan, detienen la música, alto la música y la recitan. Y también hay algunos que la están incorporando en los zones como el caimán, la huazanga, la xochipitzáhuatl. Entonces hay una diversidad estrófica que te permite, digamos, expresar lo que tú quisieras. Por ejemplo, una quintilla, uno pensaría que es más fácil hacer cinco versos que diez, pero imagínate, sintetiza tu contenido en cinco versos, pues ya está más complicado. Sí. Bueno, ¿y algunos compositores, algunas personas que se destacan hoy día en México? Pues el compositor máximo es don Nicandro Castillo, que es de Hidalgo, ya falleció. Él hace los huapangos, las letras más famosas como las dos huastecas. Y están, digamos, en el anonimato, pues, esos trovadores que van e improvisan al momento y se va al aire como la brisa los versos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos disfrutamos mucho y seguimos disfrutando de Fiesta Cultural, donde el folclor es primero. ¡Chile, chile! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Ese sabor borinqueño lo tienen sus descendientes, lo tienen sus descendientes. Ese sabor borinqueño lo tienen sus descendientes, es el sabor borinqueño. Escucharlo es como un sueño, fortalecen los simientes, del cuatro puertorriqueño, don Modesto Nieves Fuentes. Él tuvo el don de nacer con un talento inaudito, con un talento inaudito. Él tuvo el don de nacer, escucharlo es un placer y la realidad recito, pues, ¿quién no quisiera ser el zurdo de Naranjito? Jesucristo estoy rezando, y si a escucharme te atreves, y si a escucharme te atreves. Jesucristo estoy rezando, Jesucristo estoy rezando, y si a escucharme te atreves, y si a escucharme te atreves. Jesucristo estoy rezando. Vistas a los voy cantando, quiero que nunca te lleves, déjanos seguir gozando del grande Modesto Nieves. ¡Gracias! 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 Yo me imagino a tantos hermanos puertorriqueños disfrutando de este banquete porque es la primera vez que logramos en Puerto Rico una visita de tantos amigos dedicados a la tradición del canto improvisado. Ha estado con nosotros los compañeros de Cuba. Estuvieron con nosotros los compañeros de Colombia, luego estuvieron Uruguay, Argentina. Acaban de escuchar los compañeros de México y ahora está con nosotros los amigos de Panamá y Chile también que estuvo con nosotros. Así que esta fiesta preciosa es en el marco de la Semana del Trovador y en el próximo segmento vamos a hablar de todo el calendario de la Semana del Trovador. Y me encuentro acompañado con Yasmín y Maximino que son dos grandes trovadores y trovadoras de la tradición de Panamá. Saludos, Yasmín. Como no, un saludo a toda esa gente que nos está viendo ahorita por fiesta cultural. Y bueno, para Panamá es un honor estar nuevamente dentro de la Semana del Trovador puertorriqueño donde se engrandece lo que es la tradición de la décima. Allá está el compaibroce que también ha estado en muchas ocasiones. Yo creo que deben haber estado aquí entre siete u ocho ocasiones estos compañeros porque esta es la novena edición de la Semana del Trovador puertorriqueño. Panamá, ese torrente que tenía ahí se llama Jíbaro puertorriqueño porque tiene una influencia lógicamente con nuestra tierra. Claro, lo que pasa es que antes en el campo los que iniciaron nuestra décima, el campesino, tenían estos radios pequeños con su antena y escuchaban algunas emisoras extranjeras llegaban a las montañas de Panamá y escuchaban estos aires puertorriqueños y ahí fueron dándose, ¿no? Estos torrentes que tienen aires parecidos a los de Puerto Rico. Creo que tiene una similitud con un seis fajardeño. Un seis fajardeño ahí medio rapidito. Lo próximo que vamos a escuchar es otra manifestación preciosa. Un torrente llamado el gallino picado, picado, picado de Panamá, que no es más que una controversia donde Yasmín le dice unas cositas a Maximino y él se la ingenia en contestarle. El gallino picado, aquí en Fiesta Cultural, donde el folclore primero. La Iglesia de San Francisco La Iglesia de San Francisco Y aplómate, Yasmín, que un cholito va de frente Vamos a divertir la gente, vamos a divertir la gente Con cariño, con renombre, espero que no se asombre Yo me voy a defender, o defiende a la mujer Que yo defiendo a los hombres Yo no quiero que se asombre Yo no quiero que se asombre, no me venga con el red Pues yo no le tengo miedo, Chimino, hoy a los hombres Sabes que tengo renombre, porque yo tengo saber Porque canto con placer, cantando la mejorana Cuando a mí me da la gana, hoy te mando una mujer Usted me puede mandar, usted me puede mandar Todas las veces que quiera, yo tengo mente ligera Para darme a respetar, yo le voy a contestar Yo soy un profesional, un artista natural En el barco te lo explico, y en el pueblo de Puerto Rico No quiero dejarte mal Mal tú no me estás dejando Mal tú no me estás dejando La gente ya lo está viendo, que yo me estoy defendiendo Cuando voy improvisando, yo no sé qué está pasando Demuéstrame sus saberes Váyase a hacer sus quehaceres con este canto especial Porque en fiesta cultural, ¿quién manda? Son las mujeres ¿Quién manda? Son las mujeres ¿Quién manda? Son las mujeres Claro, me pueden mandar en este hermoso lugar Yo cumplo con mis deberes Embellequese si quieres Embellequese si quieres En el arte de cantar Más le puedo asegurar Mejor si llora mismito Que aunque me veas chiquito Mal no te quiero tratar Ey, sabes que yo tengo el brillo No le llamemos engaño Los hombres de ese tamaño Me los echo en el bolsillo Por eso me maravillo De verso traigo una copa Porque la rima me arropa Cuando canto mejorana Y si a mí me dan la gana Lo pongo a lavar mi ropa Vámonos a los latijillos Vámonos a los latijillos Cantando la mejorana Con una mente lo sana Sabes que yo tengo brillo Yo soy humilde y sencillo Con este canto especial Con un dicho natural Sabes que yo versifico Y que viva Puerto Rico Y la fiesta cultural Y Cristian, para ti, ¿qué significa? Bueno, primero que es el hijo mío Que yo adoro Y como músico es tremendo Excepcional Porque hace muchas cosas Que yo jamás había aprendido Y cada vez que toca algo nuevo Es algo nuevo De verdad, tú sabes Hay muchos fraseos bonitos Y un tipo que se impira bien Siente lo que está haciendo Y compone Y compone sus cosas muy buenas también Cristian salió tocando ya a los cinco años Estaba cuando gateando ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso de Cristian? Cristian, pues ya cuando estaba ¿Te cogía el cuatro tuyo? ¿Ah? ¿Te cogía el cuatro tuyo? Sí Cuando yo practicaba en la sala Él venía así gateando Y cuando empezaba a caminar Pues ya me dejaba el cuatro Y yo lo dejaba aquí Empezar a darle Y yo decía Bueno, vamos a sentarte aquí en el sofá Y vamos a poner esto en la falda Y entonces le quedaba bien grande el cuatro Y empezaba ¿Así una notita? Así haciendo guapas ¿Qué quiere hacer Modesto Nieves en el futuro? ¿Qué le falta por hacer a Modesto? Bueno, lo que me faltaría es Tratar de grabar mis composiciones Para que no se queden atrás Antes que uno ya no pueda tocar en el tiempo ¿Estás en ese proyecto? Sí Tratar de grabar mis últimas grabaciones Por lo menos instrumentales ¿Y estás en ese proyecto? Para tener todas las composiciones Composiciones en los discos ¿Qué le falta por hacer a Modesto? ¡Ay María! ¡Qué clase de parranda tenemos aquí montada señores! Es que estamos en el momento preciso De la dedicatoria de la novena semana Del trovador puertorriqueño Al hermano, al amigo, al músico, al compositor Y al gran puertorriqueño Modesto Nieves Para quien pido el más fuerte de los aplausos de esta noche Está toda la familia de Modesto con nosotros Porque quisimos invitarlas Para que fueran parte de este bonito y precioso momento Está Cristian Nieves con sus nenas y con su esposa Está doña Betty, la esposa de Modesto Está por aquí la otra preciosa y gran artista puertorriqueña La otra hija de Modesto, Natalie Que está con nosotros Y otras amigas que están por aquí Las amigas dormidas por allá Que también están Modesto, estás de fiesta esta semana Con tantos amigos que te han venido a homenajear Sí, me siento muy contento Muy feliz Muy contento por hacerme este día tan especial Un recibimiento de buen homenaje Y eso a mí me va a inspirar de ahora para adelante mucho más Porque yo adoro mucho la música nuestra Y siempre seguiré Hasta que el papá Dios diga Bueno, se le han cantado muchas cosas bonitas ahí Al zurdo de Naranjito Y el otro zurdo, que es el que está a la derecha, irónicamente Es el compay Cristian Que tiene la responsabilidad de ir recogiendo todo ese legado del padre Bueno, estamos ahora Llevamos ya como un año, dos años Empezando a trabajar las piezas de Modesto Pero como él sigue componiendo cada semana Pues entonces Sigue añadiendole más repertorio Pero estamos en proceso ya Si Dios quiere, ya para el próximo año Tenemos ya los primeros trabajos de Modesto por ahí Qué bueno Bueno, Modesto, ¿sabes que nosotros en Decimanía Hemos querido asumir un poco esta bandera de la tradición Reconocer a los amigos que han hecho aportaciones Se le ha dedicado esta semana a Don Luis Miranda A Joaquín Mulier A Casiano Betancur A los radiodifusores A Don Gumerzindo Reyes A Luz Selenia Tirado A Luis Daniel Colón Y a otros tantos amigos que han hecho grandes aportaciones De los músicos se le dedicó a Iluminado Dávila Y a Don Polo Ocasio Y tú eres otro de los músicos a quien dedicamos esta novena semana Del trovador con los trovadores del mundo Te queremos desear que la vida te sonría Que tengas muchísimas bendiciones en tu vida Y expresarte públicamente Que puedes contar siempre con Decimanía Para lo que tengas a bien realizar en todos tus proyectos Nos sentimos muy orgullosos de ti Y a nombre de todo Puerto Rico Te dedicamos la novena semana del trovador puertorriqueño Muchas gracias Felicidades Modesto Que banquete de nuestra música típica En medio de la semana del trovador Vamos a hablar del calendario de actividades de esta semana Omar así que háblanos a ver que tenemos este fin de semana Estamos a la mitad del camino Porque el fin de semana pasado estuvimos en Hormiguero En San Lorenzo Con el barrio Espino allá desbordado Y el domingo pasado estuvimos en Juncos Hoy estamos aquí Mañana en horas de la mañana Vamos a estar a la Universidad Interamericana de Arecibo A las 10 de la mañana Con un encuentro universitario El viernes vamos a estar en Ciales En Ciales se va a estar escenificando Trovadores del Mundo En la Plaza de Ciales Con trovadores de Ciales Eso va a comenzar con la serenata de la Virgen de Rosario A las 6 de la tarde Pero ya a las 7 de la noche Trovadores del Mundo en Ciales Todos los participantes que están con nosotros van a estar allí El sábado abre el festival de Aticoop en Atillo El festival del cooperativismo que celebra Aticoop Abre el sábado con los que les gusta la buena salsa Allí va a estar mi buen amigo Tito Nieves y NG2 Y Mónica Candelaria Van a estar el sábado en Atillo Con los compañeros del festival del cooperativismo atillano Y ese día simultáneamente están los trovadores del mundo en Caguas Y el domingo en Atillo es el cierre de la semana del trovador puertorriqueño Luis Daniel Y hay por ahí una copa que yo le voy a decir a Chamira que me la alcance Porque ya comenzó el torneo de los trovadores En esta semana los trovadores puertorriqueños van a poder optar por esta copa En 3 competencias donde van a estar acumulando puntos Ya se dio la de San Lorenzo El sábado es la de Caguas Y el domingo cierra en Atillo Y en esas 3 ediciones de concursos de trovadores abiertos Para todos los trovadores de Puerto Rico Van a acumular puntos para la copa gran campeón Trovador de la semana del trovador puertorriqueño Y me dijo un pajarito que hay un premio de 500 dólares Oye, están soplando Oye, que bueno está esto Que ese es el himno de la Navidad, amigos Y nosotros vamos a estar el domingo 25 de noviembre En el centro de Bellas Artes de Santurce ¡Ese aplauso! Por primera vez con un espectáculo hermosísimo ¡Precioso! ¡Vamos todos para allá! Toda la información de boletos en el 787-7925-1000 Y en la carpa de Decimanía En las actividades del fin de semana Tienen información también ¡Nos vamos con Panamá! ¡Y regresamos ya mismito! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Que precioso eso, por el compadre Modesto! Ahí estaba Boricua, en Santiago, una de las composiciones que más a mí me gustaban, son con esos cambios de tono y de velocidad. ¿Y saben dónde estoy? Después de escuchar ahí aires navideños, estoy aquí con el hermano Feuz, que ha preparado para nosotros esta estampa puertorriqueña, porque ya esto como que sabe a tradición. Feuz, ¿qué tenemos aquí? Unos pastelitos que te veo haciendo. Tenemos unos pastelitos aquí. ¿Cómo es la cosa? Guineíto, calabaza y un poquito de ayuda para darle textura al pastel. Ave María, que vosotros. Y como ya estamos en tiempo de Navidad, estamos con todos los toladores del mundo, ya tú sabes cómo es esto. Y Liz se está preparando por ahí un coquito, me dijo, ya tú le explicaste la receta. Liz está graduada de esto. Agradecemos siempre la presencia del hermano Chef Feuz, que tiene tantos detalles con nosotros, los toladores puertorriqueños. Amigos, ya se acerca el final de este programa. Quiero extender mi sincero agradecimiento a todos los hermanos que nos han apoyado durante esta semana. Decimanía se nutre del apoyo de muchos voluntarios, colaboradores, y son muchas las manos que se han unido a nosotros esta semana. A todos los compañeros toladores del mundo, de Uruguay, el hermano José Silvio Curbelo, al hermano Gaboto de Argentina, a los compañeros del trío Amanecer Huasteco de México, a los compañeros de Colombia, Juan David Blanco y Juan Fernando Zapata, a los repentistas, Jesúsito Rodríguez y Luis Paz Esquivel, a los compañeros de Chile, Juan Carlos Bustamante y Leonel Sánchez, a los hermanos de Panamá, José Augusto Groce, Yasmín Muñoz, Maximino Rodríguez y Valerio Gómez. Nos vemos esta semana del Trogador. Toda la información está muy fácil, en decimanía.com. Usted accede ahí a nuestra página. Ya sabe que el viernes estamos en Ciales. El sábado estamos con el aniversario de los 60 años de Aticoop en Atillo, con buena salsita ahí para pasarla bien chévere. Y a esa misma hora, Trogadores del Mundo del Caguay. Y el domingo estamos en nuestro pueblo de Atillo, donde Aticoop vuelve a tirar las casas por la ventana, con la edición número 24 del Festival Típico del Cooperativismo Atillano. Felicidades a todos los trovadores de Puerto Rico en su semana, y nos vemos el fin de semana. Hasta luego. Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Eso, está la casa llena de decimanía, llena de trovadores, de músicos, de invitados especiales y de mucho amor por la cultura porque estamos en medio de la semana del trovador puertorriqueño. Felicidades Omar y Luis Daniel. Gracias Liz, gracias. Gracias por ver el video. ¡Qué privilegio! Disfruten de estas dos horas de buena música, que este programa es espectacular. ¡Volvemos ya mismito! Gracias por ver el video. A ver María, qué bueno está eso Puerto Rico. Aquí estoy con mi buen amigo Modesto Nieves Fuentes dándome un cafecito. Modesto es uno de nuestros cuatristas más importantes del país y hemos hablado aquí un poco de su vida. Yo quiero que Modesto me hable un poco de su trayectoria, de su vida y de tu papá y de tu mamá. ¿Quién fue tu papá y tu mamá Modesto? Bueno, mi mamá, Marcela Fuentes Santiago. Mira Fuentes Santiago como iba a hablar. Y mi papá Modesto Nieves Rosado. Modesto Nieves. Yo me llamo igual que él. Nací en Naranjito, Puerto Rico en 1951, pero ya para el 60, pues ya mi papá trabajaba en Estados Unidos buscando un mejor sitio de economía, ¿verdad? Claro. Y mandó a buscar a la familia en el 60. O sea, tú fuiste parte de ese éxodo puertorriqueño, ¿verdad? De esas familias que tuvieron que emigrar del país. Claro, de 11 hermanos que son, pues 10 viajamos para Estados Unidos. Allá trabajábamos, fuimos a la escuela. Yo casi terminé la escuela. Pero a partir del 1968, mi papá, esto, pues, trágicamente un accidente, falleció. Y entonces, pues, mi señora madre, pues, quiso volver a regresar a Puerto Rico a vivir de nuevo con los que estábamos. Otro, yo lo aprendí en Estados Unidos con mi tío. ¿Con tu tío? Ya yo, pues, ya sabía un poco cuando llegué a Puerto Rico. Y él te enseñó los primeros acordes. Sí, los primeros acordes. ¿Te acuerdas algo que te hayas enseñado de los primeros que aprendiste? Lo que, bueno, yo sé, yo me acuerdo de esta. Decía. Eso te lo enseñó Juan, ¿sí, no? Sí. De los primeros. Sí, eso fue lo primero que yo aprendí con él. Y con Areito, de Ballet Fortuórico Nacional de Puerto Rico, que él estaba manejando como conjunto, como conjunto de Areito. Y seguí con él. Ahí, con Areito, viajamos todos los años. Bueno, cuando te integraste a Areito, ahí el 4 puertorriqueño logró llegar a muchos países del mundo, ¿verdad? Sí, claro. ¿Alguno de los sitios más importantes que visitaste con Areito, por ejemplo? Bueno, he estado 30 años y pico con Areito. Todavía está Areito activo y yo estoy a veces. Israel, por ejemplo, ¿llegaste a dónde? A Israel fuimos como a cuatro festivales. ¿Italia? Italia, Francia. Francia, Alemania. Fuiza, Alemania. España. España. Fuimos a Perú, fuimos a Colombia. Hemos ido a un montón de países del mundo. En ese momento, el 4 puertorriqueño viajó a muchos de los lugares del mundo. Yo creo que quizás Modesto es el cuadrista que más exposición le ha dado a nuestro instrumento nacional. Gracias. Ay, como bien dicen en esta Semana del Trovador, como bien dicen en esta Semana del Trovador, está de fiesta el folclor y mi patria está de fiesta, todo el mundo manifiesta que hay consensos y varitos de que este evento bendito internacionalizado tenga que ser dedicado al zurdo de naranjito. Tenga que ser dedicado que sí, hay al zurdo de naranjito. Ay, este homenaje a Modesto es una dedicatoria. Este homenaje a Modesto es una dedicatoria cultural y meritoria a su corazón honesto. Y como él es, por supuesto, un decano y un perito cumple cada requisito para que se multiplique la fiesta y se le dedique al zurdo de naranjito. La fiesta y se le dedique al zurdo de naranjito. Y ahora, y ahora en el cuadro sonoro de Cristian vive su herencia. Y palpita su existencia en sus diez cuerdas de oro y en esas notas que acoro dan su acorde más bonito. El alumno favorito que tantos triunfos sostenta sale al mundo y representa también al zurdo de naranjito. Ahí sale al mundo y representa al zurdo de naranjito. Y ahora está nuestra bandera izada en las manos de él. Cuando en el mejor nivel suena nuestro cuatro afuera y como en Cristian impera también. Ese legado exquisito cuando suena despacito y echa notas a volar, el mundo vuelve a escuchar al zurdo de naranjito. Ay, el mundo vuelve a escuchar que sí al zurdo de naranjito. ¡Ve a escuchar que sí al zurdo de naranjito! ¡Ve a escuchar que sí al zurdo de naranjito! ¡Gracias!